La selección femenina está casi lista para debutar en la Copa Mundial, las nacionales aseguran que su nivel ha crecido mucho en las últimas semanas. Mejorar el nivel y alcanzar uno más competitivo que permita hacer una buena Copa del Mundo es lo que ha logrado la selección infantil femenina de acuerdo a sus protagonistas. Ellas aseguran que hoy el equipo es diferente y quedó evidenciado con el empate ante China en el fogueo del fin de semana. Nosotros estábamos hablando hoy en la mañana, todas estamos reunidas y lo mucho que ha crecido el grupo, que nos hemos unido, que ya sentimos como conocemos una a la otra, como nos vemos, como nos sentimos cuando jugamos, ya es muy diferente. Futbolísticamente como personas yo creo que hemos mejorado mucho, ya somos muy equipo, somos una familia casi, yo creo que eso nos va a ayudar bastante porque como nos fue en Colombia, en Colombia nos fue muy bien y contra China yo creo que hemos terminado de ganar con la última confianza que teníamos. De los rivales es poco lo que se conoce y para el juego inaugural ante Venezuela ya se busca preparación específica, a los otros los verán el día del arranque del Mundial. Nosotros a las 5 de la tarde vamos a tener la oportunidad de ver Italia y de ver Zambia, entonces por ese lado yo prefiero ver la parte positiva, aunque no es mucho lo que es de Venezuela, pero las poquitas cosas que uno puede ver le van dando una idea de lo que podría ser el juego. El trabajo de la selección no acaba y seguirán repasando la idea y el dibujo táctico que esperan mostrar en la Copa del Mundo.